¡Bienvenidos universitarios! Pasa hasta adelante si quieres. ¡Todos somos UB! ¡Honorable Consejo Universitario General! ¡Miebros de la Honorable Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana! Dirigentes de sindicatos universitarios, maestros, queridos estudiantes, trabajadores, egresados, jubilados. ¡Saludo a nuestros compañeros de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana! ¡Saludo a quienes hoy se manifiestan simultáneamente! ¡En Tuxpan! ¡En Costa Rica! ¡En Caracruz! ¡En Córdoba! ¡En Orizaba! ¡En Canzahualdo! ¡En Taratimlaán! ¡En Tierra Cayuca! ¡Saludo a quienes se organizan para manifestarse esta tarde en la Ciudad de México! ¡De la Universidad Nacional Autónoma de México! ¡Entretien de la Universidad Veracruzana! ¡En San Francisco deanhud! ¡Del Instituto Politécnico Nacional! ¡Saludo por supuesto fraternalmente a este campus de la Universidad Veracruzana, en Jalapa! ¡Jalapa! ¡Medios de comunicación! ¡Nos deben! ¡Nos deben el derecho a soñar! nos deben la esperanza de un mejor futuro nos deben la confianza en las instituciones nos deben una juventud sin miedos nos deben a los desaparecidos nos deben la paz de los violentados y la de sus familias nos deben recursos que son obligaciones porque no son de ellos fueron otorgados por el pueblo nos deben los derechos de nuestros jubilados nos deben las libertades nos deben mayor cobertura en educación superior nos deben mayor acceso a la educación de las clases desprotegidas muy particularmente de nuestros grupos originarios nos deben el respeto a la diversidad de etnia, de color, de género de preferencia política o religiosa nos deben la seguridad del cumplimiento de nuestras metas nos deben las certezas de nuestros trabajos nos deben los sueños de nuestros jóvenes nos deben los impuestos que nos han sido descontados nominalmente y no enterados haciendo nos deben lo que ha sido signado y convenido nos deben los valores éticos de fraternidad, de compromiso nos deben nuestros sueños de un mejor Veracruz y de un mejor México nuestra comunidad ha sabido expresarse de muchas maneras las universidades hermanas nos sostienen nos apoyan, nos inspiran más de siete décadas de trabajo fecundo nos legitiman generaciones de profesionistas exitosos nos avalan y nos alientan el senado mismo exhorta el cumplimiento de nuestras demandas reconozco que hay algunos avances pero también muchas contradicciones nos echaremos en nuestras exigencias requerimos que la revisión que hoy lleva a cabo el senado junto con la NUIES para actualizar la legislación respecto a las universidades públicas signifique la certeza de los jóvenes para su acceso a este nivel con equidad, con calidad reconozco que las aportaciones federales directas que solo la Universidad Veracruzana ha logrado son un hito en la educación superior estatal de este país los esfuerzos de nuestra comunidad seguramente resultarán en un avance en el respeto y la defensa de la autonomía de todas las universidades públicas de este país nuestro país reconozco que la autonomía financiera puede ser un camino para no depender del juicio o la discrecionalidad de un funcionario en turno pero esta debe corresponder a nuestra magnitud sin recargos de compromisos ajenos ni tardanza en la oportunidad de suministración su aprobación la de la autonomía presupuestaria no revierte los adecos pendientes de nuestros recursos de nuestros suelos con la fortaleza de todos seguiremos exigiendo nuestros derechos porque en la UB no pedimos más ¡DAMOS MÁS! ¡UBRE! 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 ¡ a todas las regiones de la Universidad Veracruzana, gracias a la comunidad universitaria, ¡todos somos UB! ¡UB! 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 ¡Nos deben y nos tienen que pagar! ¡Nos deben y nos tienen que cumplir! ¡Liz de Veracruz, Arte, Ciencia y Luz! ¡Huré! 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 ¡Huré!